y se ve mejor es que Víctor como le gusta la cosa como se nota que le gusta el espectáculo mira nomás mira nomás vamos vamos míralo míralo, míralo, míralo te estoy grabando, te estoy grabando te voy, te voy, te voy te voy, te voy te voy ti ¡Viva! ¡Viva! ¡Dale, Charboni! ¡Viva! ¡Viva!